Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo haces? No, horrible, ¿no? Fue una semana llena de dolor en general en el país y esta noticia, más allá de que a mí me afecta en lo personal como a todos los colegas que lo conocíamos tanto a Tomás es muy tremenda, muy shockeante yo simplemente quería, qué sé yo, charlar para recordar recordar su empuje, su manera de trabajar y de siempre transmiternos a todos mucha alegría menos a todos los que lo tratábamos más allá de la gente que lo veía por televisión Tomás era un excelente compañero una persona, un ganador una persona con fuerza, con buena energía se entraba al estudio y a todos nos daba ganas de ir a charlar con Tomás y fuera del aire también y siempre había una buena energía que él te pasaba un comentario de colega generoso y además de, bueno, por supuesto a todos encantarnos la manera en la que nos explicaba la economía de una forma didáctica y todo eso profesional que todo el mundo conoce como zona, bueno, nada, es muy doloroso y aprovecho para saludar a su hermosa mujer y sus niños que desde que me enteré no puedo dejar de pensar en eso y bueno, todos muy tristes, ¿no? pero bueno, quería rescatar eso de Tomás ¿Te quedó alguna anécdota que hayas vivido con él? porque, a ver, recordemos que Tomás trabajaba con vos en Canal América eso era columnista fijo sino que venía mucho las cosas que, claro entre el programa de radio que yo tuve antes y todos estos años que él estuvo en la televisión nos cruzamos muchísimas veces no teníamos no éramos amigos de afuera del trabajo pero sí todos los eventos que nos encontrábamos teníamos una charla muy cercana y por eso me siento muy conmovida con todo esto pero Tomás era una persona cercana anécdotas personales lo que te puedo decir es que cuando Tomás entraba al estudio ya empezaba como una jarana como una alegría como una gracia que él tenía para charlar con todos nosotros yo me acercaba, jorobábamos nos reíamos después me contaba siempre estábamos hablando de lo mucho que trabajaba de tantos viajes yo le decía Tomás, ¿cómo aguantas tanto trabajo? ¿por qué no paras un poco? y siempre él estaba llevaba su trabajo con mucha alegría sin queja con entusiasmo con ganas era un hacedor no ganas de hacer, de hacer, de hacer yo admiraba mucho esa parte nunca quejarse de nada a veces yo con el cansancio u otros periodistas me imagino que le pasara lo mismo nos quejamos del cansancio de esto, de lo otro Tomás era un hacedor entusiasta ganador un tipo alegre y contagioso de lo bueno y bueno eso es lo que me queda cada vez que nos veíamos era una anécdota un jorobar con algo era un hombre que siempre estaba de muy buen humor y que además tenía la particularidad de conversar con todos de la misma forma si uno necesitaba el consejo del ahorro Tommy tengo tanto dinero ahorrado bueno listo entonces mirá yo te aconsejo anda a tal lugar hacerlo así te lo hablaba de tan tan simple todo ¿no? fuera de serie Tomás fue un ganador un fuera de serie un creativo entusiasta una persona incansable y bueno así es como por eso cuando me llamó la producción dije bueno para hacer esto que me pasa y que seguramente le pasa a todos los colegas que lo conocemos que lo conocimos y para para desearle a su familia el mayor de los consuelos posible en una situación tan tan tremendamente triste sí además también un hombre tan dedicado a su familia tan dedicado a sus hijos que ahora nos encontramos con esta noticia que a los 53 años los deja y que sobre todo él se pierde de aquello por lo que tanto luchaba ¿no? que era la educación de sus hijos el estar cerca el tenerlos al lado el que más allá de todo el trabajo él los fines de semana se los dedicaba a su familia una noticia muy muy complicada esa es la tragedia de toda esta historia ¿no? sí pero bueno es no tengo explicaciones para las tragedias ni razonamientos posibles así que bueno nada yo no tengo mucho más no soy ni un familiar directo ni una noticia antes de los medios pero soy una persona que lo quería mucho realmente me sentía a su cariño y lo quería mucho y de los ratos que nos cruzábamos te digo eso que me transmitía y nos transmitía a todos y es un ser realmente de esos que no te olvidás que te ponés un día como hoy estamos todos muy muy quebrados y tristes y bueno nada era mi recuerdo que quería compartir con ustedes y les agradezco el llamado ¿eh? 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 ¿eh?